No, 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 espérame. Señores, no, no. Ha venido, le dije, venía. ¿Cuál es cuál? ¿Pero qué le pasa? Le cae la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Claro, acá está. Le seguí el parote. Hello, estuve media hora ahí atrás. Tengo la concha, tío. ¿Cómo está? Perdón, vamos a ver. Perdón, no. Ay, está acá. Pero, ¿quién soy? Soy yo, es ella. ¿Quién es Janine? Pero para mí sos vos, Janine, ¿eh? Soy yo. ¿Quién sos? ¿Cómo estás? Amora, amor, 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 cabecita. Yo no también como vos. Ay, yo, pero yo de yo, yo de quién, no te confundas. No, no, yo de yo vengo con la concha seca, pero vos no. No, yo seguro que no. Seguro que hay un poquito de sesos. Igual sabés que no te cree nadie, ¿no? ¿Quién no me cree? Acá, alumno. ¿Qué, las cacatudas de Lam? ¿Quiénes son esas seis cacatudas? No, igual sé que Marixa habló bien, así que la banco te recontra mil bancos. Marixa, ¿quién más? ¿Quién más habló mal? Ángel. Ángel, ¿qué problema tenés con Fati? No, con Fati ninguno. No les creo nada el romance. ¿A quién no lo crees? A Fati y a Javi. Y bueno, si Fati está enamorada y no tiene la concha seca, es un problema de ella. Es un problema de ella, no es mío. Shani, por favor, Shani, por favor. ¿Qué querés? Si me estás metiendo el dedo en la llaga. Bueno, dale, nada. ¿Qué más querés? ¿Tiene algún chimento? ¿Usted cómo me ve con Milet? Porque acá me está diciendo barbaridades. Te veo más caliente que Fátima con Milet. No, no. Vamos. Te lo dije. No podés más, Marcelo, no podés más. Se te nota mucho. Es lo que me está diciendo. Se te nota mucho. Se te nota mucho. Se nota mucho. Además, los ojitos le van a la boquita. Los ojitos te van a la boca. Igual, diosa total, la rompe. Me encanta. Es la revelación de lo bailando. Así que todas la tienen adentro. No, no, está bien. Todas la tienen adentro. La rompeó. Es increíble que tengan la cuenta cerrada, Fátima. Perdón. Tenemos la cuenta cerrada. Nos hackearon el Instagram. Estamos mendigando seguidores. Estamos mendigando seguidores, por favor. Pero, ¿por qué no le abren la cuenta de Instagram? Necesitamos recuperar los dos palos de seguidores que tenían. Bueno, no se agarra así, está bien. Pero, claro. No, pero no da para todo eso. Sí, da para eso. Imagínate, dos palos de seguidores. De un día para el otro no los tenemos. Nada, remada, remada, dulce de leche. Ustedes saben, chicos, que tienen seguidores. Tírennos un centro. No sean pijoteros de seguidores. Claro, es verdad, es verdad. Tienes razón. También, ponete las pilas. Tenés diez palos de seguidores. Tírennos un centro. Claro, una historita. Tírenme la cuenta nueva, mierda. Hello, una story, dale. Ahora voy a tirarla, voy a tirarla. Hello, una story. Voy a sacar una foto ahora y vamos a tirarla. ¿Qué otro chimento? Nada, ¿qué tenemos? Un chimento. Mirá, Moria nos quiere hacer contra escena y no nos da bola. Hello, años de escenario, mi amor. Perdón, perdón. No la mira la señora Moria, que hace a Janina. ¿Estamos mal con Moria? No, estamos bárbaras. Es mi momento de relax. Amor. No es mi momento de ella. Ya tuvimos momentos, pero estamos súper con ella. ¿Qué pasó ahora? No, no sabemos qué pasó. Y con Marce todo bien. ¿Paulino? ¿Estamos bien? Sí, totalmente. ¿Estamos bien? ¿Estamos con todo? ¿Estamos bien? ¿Con Pampita? Ay, volvió. Las otras veces que venía Fátima no estaba. Es la primera vez que le toca que está. Hello, ¿estás? Volvió del viaje. Sí, sí, volvió del viaje totalmente. La producción contenta, obvio. Muy contento, muy contento. Porque si no, bueno. No, no, no. Pero nos encanta que esté Pampita. La que no está bien con vos es Feudale. Feudale no está bien con Janina. Hoy la mataste. No le creo, no le creo. ¿A quién no le cree, Feudale? A Fátima. ¿Vos no le creés a Fátima que la conocés de chiquita? ¡Hello! Pero no te creo. ¿Qué haces de tu historia? No fluyó. No fluyó. Nadie cree. ¿Cómo nadie cree? No le creo. No fluyó. Ángel no cree. ¿Qué es lo que no fluyó? Yo creo, yo creo. ¿Qué es lo que no fluyó? Es la calentura, mami. Había como mucho corte ahí. ¿Qué había? Hello, bueno, nada. Seguí participando. No entendí, Janina, el otro día, viendo a Fátima con Javier, con la señora Mirta Legrán. Es lo de 540, lo de 540. Ah, sí, es lo que tú dices. Eso, yo no entiendo eso. ¿Vos que sos la 1, sé crítica? ¿Cómo? Yo no soy la 1. Fátima lo cortó mal y puso medio. Pero de verdad no entiendo. ¿Qué es 540? ¿Qué sería? Bueno, 540 tiene dos significados. Uno que es el significado en cuanto a las tres reformas, de las tres propuestas. Eso es un embole. No, bueno, no es un embole porque es nada, porque no lo entendés, no te da la cabeza. Pero si te da la cabeza, ¿qué es lo que te da la cabeza? Perfecto. ¿Entendés? Las tres reformas de las tres épocas, de las tres creaciones, son 180 por tres, ¿cuándo te da? 540. Perfecto. Esa es una. Esa es una. Y nada, en lo otro, en la intimidad, es que una persona le dio a la otra una vuelta. 360. Y con eso no le alcanzó y le dio 180 más. Ay, le dio una vuelta y media. Ahora entiendo, claro. Vuelta y media, qué love. Como la que te dio. Por eso lo de la colcha violeta. Bueno, basta, estamos en televisión. La colcha violeta, dije. Ella dijo concha 20 veces, dije concha. Concha, concha, concha. El acolchado, la colcha violeta. La colcha violeta, exactamente. Que se dio por esas casualidades de la vida que Fati tiene un acolchado violeta, pero no sé qué pasó. Ah, perfecto. ¿Se acuerdan que los gatitos? Es verdad, los gatitos, es verdad. Los gatitos que están siempre dando vueltas mojaran los acolchados, pero fueron los gatitos. ¿Algún chimento de Jope tiene, Selena? No, yo no, nada. De Jope que tiene fila de... ¿Fila de qué? Fila de gente.